estamos grabando bienvenidos al vídeo en esta ocasión le vengo a traer uno gucci hace mucho tiempo que yo le de sus tenis pero nunca me lo he puesto lo tenía ahí este fue el último los últimos tenis que yo el dn de este vendedor este vendedor tiene una de las mejores calidades que yo he visto de las mejores pero yo no lo recomiendo tiene buena calidad y buenos precios pero a mí no me sirvió por eso yo me moví este fue el último pedido que le hizo yo lo ordenaba mucho ahora que tengo más vendedores pero no con mi intro que hice yo mismo y después vamos con el vídeo ok ya estamos aquí en esa cámara debería subirla como para carlos lo importante es algo que vino con estas cosas de gucci tal vez trajo uno que otro pero yo no recuerdo porque tú tienes yo lo tengo hace mucho tiempo la caja está muy bonita la presencia pero ya no vamos a ver con la entrada gracias por tu juicio 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 estos son los de mí estos son los de mí voy a poner el flash como que hace como un corte yo voy a ver si le hago unas tomas mejores a usted este vendedor el único problema con este vendedor es el envío los envío de él dura mucho porque yo no sé pero los vendedores realmente duran de un mes por ahí pero este vendedor dura de dos a tres meses en enviarte en enviar de los pedidos cuando eso yo no tenía la aplicación de 17 detrás que después fue para conseguir se la voy a dejar abajo que con eso usted le da seguimiento a su paquete también le puedo ver el vídeo de cómo darle seguimiento al paquete yo no tenía esa aplicación entonces cuando yo mando al principio cuando yo le empecé a comprar yo pensé que me habían engañado y después del tiempo fue que llegaron los tenis y ahí fue que yo le empecé a comprar pero dura demasiado yo soy una persona que se desespera rápido pero los tenis tienen muy buena calidad tienen muy buena presencia tienen todo lo que no me gusta el tiempo que uno tarda en enviarlo porque si uno hace un drop shipping el cliente se va a desesperar imagínate que te pague hoy en tres meses que te vendrá entregando el producto y a veces la gente necesita los ordenes o esa ropa para una ocasión lo que sea ellos quieren sus cosas rápido bueno yo nunca pague envío rápido pero no me gustó ese vendedor ustedes lo pueden usar él es fiable él tiene buenos precios tiene de las mejores calidades pero el envío de él es súper lento súper lento por el momento yo me quedo con el otro vendedor pero yo sí como los vendedores porque